A ver. ¿Qué es esto? La frisilla de oro. ¿Y vos qué tenés que ver vos ahí? Yo arranqué como Paquita de las frisillas, era la del medio. La del medio de colitas, morocha. Ahí está. Ahí está. Paquita de las frisillas tenía 10 años ahí. Muy bueno, excelente, excelente. Es mi primer trabajo. Me gusta mi primer trabajo atrás de las frisillas bien. Arrancamos bien. ¿Qué más tenemos? A ver, sigamos. ¿Esa cuál es, bro? María Laura. No se contradice. A la mayor del grupo. A ver, quién sigue. Ay, qué amor, ella, por favor. No, no, ella es. Igual eso fue al principio. Ahora no quiere que saque la cámara. Ve mi teléfono y me dice, no, mamá, teléfono no, foto no. Le da vergüenza. Sabés que te amo un montón, que construimos una familia hermosa, que ya son muchos años que estamos construyendo juntos esta familia. Este es un año muy especial, con Chloe creciendo, iniciando, queríamos su jardín, pero bueno, esta pandemia, este COVID, en lo cual yo la pasé mal, pero la familia la pasó muy bien. Estamos más fuerte que nunca, estamos felices. Sabés que te amo mucho. El esfuerzo que hacés todo el año, el que hicimos, de trabajar, de no parar un día, de hacer tus clases, tu trabajo, yo el mío, y poder compatibilizar bien nuestras vidas. Qué amoroso. Es un spot de campaña. Sí, 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 sí. Y ahora va a decir, súper serio, y porque está en el trabajo, entonces se ve que hay. Adiós.